Así llegan trabajadores de distintos sectores del municipio espirituano de Jatibonico a tierras de la UPC El Majá, perteneciente a la empresa Azucarera Uruguay. Estamos celebrando el 62 aniversario del primer trabajo voluntario efectuado por el CHE en el Caney de las Mercedes. También estamos aquí los educadores de Jatibonico, muy próximos a conmemorar el quinto aniversario de la desaparición física de nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Estamos específicamente trabajando en la limpia de la caña, en la chapea, en la guataquea. Más de 35 hectáreas son atendidas por estos atiboniquenses que se suman a la labor diaria de los trabajadores agrícolas de la azúcar. Precisamente ellos tienen la palabra sobre el impacto de esta jornada. Esto debe dar una ganancia, como dice, para la UPC de aporte, lo menos de 30 mil pesos o 35 mil pesos. Hay más de 400 personas. Lo que podemos hacer hoy en el día, poniendo la UPC completa, debe de llevarse 15 días a hacerlo. En la jornada de evocación histórica, estos atiboniquenses reafirmaron su apoyo al proyecto social cubano, mientras que en el resto de municipios de la provincia fueron realizadas diversas actividades, entre las que se destacaron la siembra de alimentos e higienización. El camarógrafo Manuel Pérez y Carlos Miguel Rodríguez Ramos para el Noticiario en Marcha.